Hola chicas de Actitud Femme, mi nombre es Susi y hoy les voy a dar 5 tips para sobrevivir una depilación con cera. Ya se acerca el verano y con el verano las épocas de ir a la alberca y con la alberca el momento de meternos en un traje de baño y con el traje de baño la necesidad de depilarnos, depilarnos todas completas. La forma más sencilla de hacer una depilación es con cera porque te permite pasar más tiempo sin tener que volverlo a hacer. Es mucho menos probable que termines con vellitos enterrados y no es tan costosa como la depilación láser. El problema de la cera es que duele. Pero les voy a dar 5 tips para que sobrevivan a su depilación con cera sin morir en el intento. El primer tip que les voy a dar hoy es cuándo se van a ir a depilar. Se tienen que fijar muy bien exactamente en qué día de su periodo es. Esperen al menos 3 días después de que terminen su periodo y vayan al menos 5 días antes de empezar el siguiente. En ese tiempo es donde tenemos menos sensible el área del bikini y es mucho más sencillo retirar el vello sin que grites como si te estuvieran torturando. El segundo tip que les voy a dar es que se tomen una aspirina media hora antes de acudir a su cita. Este ayuda a reducir la inflamación y también a reducir el dolor durante su procedimiento y los días después. Se los recomiendo especialmente si no toleran mucho el dolor o si son muy propensas a la inflamación. El tercer tip que les voy a dar es que no les dé pena. Especialmente si se van a depilar el área del bikini puede haber algunas chicas que digan No, pero es que esto de ir a que te depilen y la chaga, pobrecita y por qué no tiene que andar ahí desculcando y demás, ¿no? Si se sienten muy incómodas, bañense antes de su cita para que no tengan ese sentimiento de De hoy es que pues hoy salí a correr y luego se me voy a depilar. Se pueden bañar en su casa justo antes de ir a la cita, no importa. No es como el dinte del cabello que el pelo tiene que estar sucio. Y que no les dé pena, al final la chica que las está depilando en eso trabaja. Depila un montón de niños al día, no se preocupe. El cuarto tip es algo que tienen que tener en su casa en caso de que se estén depilando con cera líquida. Se los recomiendo mucho porque a veces quedamos un poquito pegostiosas Y es muy incómodo andar al día siguiente así con los jeans pegados. Yo les recomiendo que tengan en su regadera aceite de bebé. Lo que tienen que hacer es después de bañarse, tomar un algodón, ponerle un poquito de aceite Y usar el algodón para retirar el exceso de cera, lo que se les haya podido quedar pegostioso. Donde lo sientan, ahí en un mal detalle un poquito. Sin hacer mucha presión y el aceite de bebé va a ayudar a retirar ese exceso. Después de bañarse se pueden poner, si son muy propensas a los vellos enterrados sobre todo, talco para bebé. Y esto también ayuda a evitar el roce con la ropa y que no tengan este problema después. El quinto tip que les voy a dar es cómo prevenir las complicaciones. Cuando nos depilamos dejamos la piel muy expuesta y esto quiere decir que está muy expuesta a bacterias. Es muy importante que un día después de la depilación, durante 24 horas, no hagan ejercicio si pueden evitarlo para que no se acumule ahí el sudor. De preferencia no tener relaciones sexuales tampoco. Y además tratar de no usar ropa muy ajustada sobre la piel que te depilaste. Si fue la área del bikini, les recomiendo un lindo vestido. Si fueron las piernas también. De esta manera evitas que frote la tela demasiado y que pueda llegar a lastimarte y también que se acumulen las bacterias en esa área. Y estos son mis 5 tips para que sobrevivan su depilación, para que vayan muy lindos a la playa sin preocupaciones. Si ustedes tienen otro, por favor déjenlo en los comentarios. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigas. No se olviden de seguir nuestro canal y nos vemos pronto.